Le tengo una opinión personal con derecho de réplica para quien se sienta agraviado. La tercera semana de febrero iniciarán las clases de forma presencial en México y el sureste será el pionero en este regreso a las aulas escolares en medio de una pandemia. El anuncio es oficial y fue hecho por el presidente de México, López Obrador, al informar que Campeche será el primer estado en retornar a los salones de clase previa vacunación de todos los maestros. ¿Y los alumnos qué? ¿Son inmunes al COVID? La realidad es que no hay vacunas suficientes para cubrir la matrícula escolar de un solo estado. Pensar en un regreso presencial a las escuelas con solo proteger a los maestros considero es un acto de irresponsabilidad que, dudo, algunos de los padres de familia quieran correr. Seamos honestos, con la llegada de las primeras vacunas a México se visualizaba una recuperación de México, pero la postura que tuvo el gobierno de aceptar un recorte a las vacunas para que otros países con mayor pobreza tengan acceso a las dosis aplazó la reactivación económica de un pueblo que demanda empleo y exige volver al campo laboral. No debemos aplazar más nuestra reactivación económica por un acto populista. En concreto, la recesión económica y el tsunami de desempleo en México se originó por un problema de salud pública, pero ahora el freno a la recuperación financiera y la falta de generación de empleos se origina por una mala actuación política de nuestros gobernantes. En pocas palabras, estamos ante otro virus llamado políticos populistas.